Música Dicen que recordar es volver a vivir y que lo antiguo nunca pasa de moda La verdad, las cosas como son En los últimos días se han vuelto viral, videos que fueron virales hace mucho tiempo La diferencia es que ahora fueron alterados Ay papá, tus hijos vuelan Si, cada uno de estos videos clásicos fueron doblados al lenguaje latino Doblaje tipo History Si, ese doblaje tipo El Precio de la Historia Que todos los personajes parece que fueron doblados con la misma voz de Don Cangrejo Y que la voz no coincide en ningún momento con los labios Parece que podrías podar arbustos con esto Como Edo hermanos de tilleras ¡Quieren callarse! Así que decidí juntar todos estos clásicos para una recopilación Así que vayan por palomitas, vayan por una rica botana Y disfruten de estos videos Porque sinceramente no tiene nada mejor que hacer Imbécil, te crees muy gracioso Todavía falta más de un mes para que termine la cuarentena Así que disfrútenlos Javier a la Torre, córreme los videos por favor Ahora si vienen los chidos Y no debido a usted anciana chocante Ya no fastidie más le digo Cierra el pico Anciana vulgar y tremenda Guarda silencio ¿No le instruyeron a respetar a las damas? Oh aquí vamos, usted fastidia y fastidia ¿Quién se mete con usted? Ni le presto atención Desde que abordé me ha estado importunando Oh recórcholis Siquiera me he movido Oh que diminuto, que diminuto Por supuesto mi trasero es diminuto Y si quisiera ir a mis anchas Adquiero todo el vehículo Pues no parece que pueda Por eso se encuentra aquí Se lo reitero Tengo la forma Ya no me delente más a mi madre Por poco sube su cuerpo sobre la señora Cierra el pico, tontarrón Oh, no me agradaría seguir fartándole a respeto ¿Más? Ya cierre su maldita boca Parece rabanera ¿Y usted a qué asemeja? Ah, hija de su progenitora de cascos ligeros Pobre diabético ¿Diabético sopenca? ¿Qué acaso me ve tan barrigón como usted? Por eso trae esa facha Tarada, porque yo me ejercito No consumo ninguna fritura Por ello contrajo la diabetes Razón de su amargura Diabetes, vaya petarda Resulta conocer mi vida personal a tarada Sí, sí, lo que diga Con diabetes tiene usted esos glúteos que se carga Sí, sí, señor, sí Ambos super flácidos Sí, ajá Entonces deje de fastidiar Anciana chocante Seguramente te parió un hombre, imbécil Así fue Tremendo desviado Sí, lo que diga No le exhibo mis partes nobles por respeto Diminutas miserias has de tener tarado Como diga, pero... Ay, señorita, pase mi cuota, por favor Afortunadamente arribé a mi destino Cuota de uno, conductor Váyase a Polanco mejor Ah, Polanco Sí, por ahí anda Ya no esté fastidiando recursos Ya no esté fastidiando Usted es pobre Fulana Estás en un colectivo ¿Colectivo? Usted igual Y en esa Yo tan solo vengo de visita También lo hace Hace uso Y tú radicas aquí tarado Pero a mis anchas en mi morada, tontuela No arrendo Sí, lo que diga Pero en esa Hualcóyotl Aunado a eso No tengo la necesidad de elaborar Poco atenta Ah, yo tampoco elaboro, imbécil Entonces anda vendiendo placer Acudo a una visita ¿Dónde desciende? En la siguiente Vaya tipa de abolengo Entonces, ¿para qué aborda? Como puedes ver, me doy ciertos lujos De ver especímenes como tú Prole de tremenda ramera No le asesto un golpe Por su condición de género Te invito a que lo hagas No lo hago por ser usted mujer Ahora mismo llamo a la policía Llame usted a la prostituta de su madre Llámela mejor a ella Llame a la fulana de su madre Y descende ahora conmigo de la unidad Oh, vaya alfa Anciana ávida de atención Que te monte mejor Disculpe, un oficial por favor Para que aprendan al señor Perjudica a tu progenitora Tú y el oficial Envíen con su madre Es anciana demente Buenas noches No hay nada de qué En efecto, no hay nada ¿Me quieren meter preso? Estás trabajando, ¿cierto? Manda un saludo a la banda, hijo Me niego rotundamente Esos no son amigos ¿Quieres unirte a la fiesta? No sé, piénsalo No, ya dijo que no Te puedes retirar un poco O sufrir a las consecuencias Humildemente prefiero salir En Televisa Voy a pedirte de favor Que te retires ahora mismo ¿Y usted qué me ve? Ya, váyase No me voy a retirar de este lugar Hasta que me paguen Los finos cristales que tenía Ya, no le voy a dar nada ¿Cómo que no me va a dar nada? Hasta le voy a cobrar la comisión Ya, váyase No, aparato reproductor masculino ¿Eh? No me estás gritando Porque me prendo más ¿Eh? ¿Y usted qué? Ah, miedosos Ja, 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 ja Y usted también, bastardo ¿Sí? No le esté gritando A mi aparato reproductor masculino Y ya díganme ¿Dónde se encuentra Mi transporte para retirarme? También regrésame Mis artilugios ¡Hey! ¿Entendiste? Hola Tengo patata Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jesús Alejandro ¿Podrías repetirlo? Jesús Alejandro ¿Tienes novia? Una que tiene... que tiene un corazón enorme y tremendo trasero. Es hermosa. ¡Demona! Tienes una novia hermosa, ¿no? Así es. ¿Dudas de tu orientación sexual? No lo creo. Tal vez tú lo haces, imbécil. ¿Cuál es el nombre de tu novia? ¿Eh? ¿Cuál es el nombre? Erika. ¿Cuál? Y posee esos grandes glúteos y es tan maravillosa. Me la deseo. ¿Podrías repetirlo? Y tiene esa retaguardia grande. Es preciosa. ¿Cómo? Que tiene sus grandes senos. Y así de pum, pum, pum. ¿Qué dices? Vamos a la habitación a hacer el coito. Hacemos pum, 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 pum. ¿Qué dices? A ver, ¿cómo has...? ¿Cómo? El pum, 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 pum. Es una belleza con su redondo trasero. Cada día tomamos una ducha y tenemos copulación. Y es algo tan certero. Después en el dormitorio, pum, 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 pum. ¡Bum! Y luego al momento de dormir repetimos la acción y hacemos ¡Bum! Y cuando vamos de regreso... ¿Quién diseña tu peinado? ¿Qué dices? ¿Quién diseña tu peinado? Tu cola. Vamos, hazme una felación. ¿Eh? No soy así, viejo. Maldito bastardo. Deja de ofenderme. Caballero, ¿conducía usted de esta manera? Por supuesto. Se encuentra colizado. ¿Y cuál es el problema? No he provocado un accidente. Pero podría. ¿Dónde están mis 50 mil pesos? Traía conmigo 100 billetes de 500 pesos. ¿Dónde están? ¿Cuál es su profesión, caballero? Soy miembro del consejo mercantil. De la promotora mexicana Gaitán. Ubicado en la calle 6630-671-3333. Soy descendiente del padre. Lo que quiere decir que soy hijo del dueño llamado Miguel Ángel Gaitán Uribe. Actual presidente de la Canaca. ¿Qué es la Canaca? De la... Canaca. Que significa central de abastos... De la República Mexicana. ¿Usted podría asesinar a alguien en su estado actual, señor? Podría matar su sed mismo. ¿Y quién me ayuda a mí? Observe. ¿De esto quién se hace responsable, eh? Observe. Observe con claridad. Enfoque correctamente. Apúntele bien. Fui amordazado como un porcino. Observe. Pero antes que nada. ¿Dónde se encuentra mi dinero, eh? Observe. Enfoque de este lado. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete a mi canal. Suscríbete. Suscríbete. Tú sabes que soy anormal. Suscríbete. Suscríbete. Que todo lo hago mirar. Suscríbete. Suscríbete. Imparto entonces entrar. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete a mi canal. Suscríbete. Suscríbete. Tú sabes que soy anormal. Suscríbete. Suscríbete. Que todo lo hago mirar. Suscríbete. Suscríbete. Imparto entonces entrar. ¡Gracias!